bueno no se cae, papi esperate papi, ya esta bien macizo, pronto va a comenzar a caminar el pilar, cada hora ella va a andar caminando, se va a caer el esguicho, se anima a soltarse pero no hubo poder, ya se suelta, arriba, 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 es que le gusta andar agua, 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 es que lo que pasa es que también se ha caido, para ya no papi no habrá miedo, entonces por eso no, hay agua, ahí no a ella le gusta andar, este, Araceli, donde tiene su blusa, aquella que usa bastante la celeste, una que es así ve ajá, ve, la que siempre, y un short como corinto o ruguito, lo tiene sucio no hombre, solo una pregunta, porque es referente a esa ropa que yo vengo a hacer en el video por la que, una suscriptora, ajá, pero solo lo queremos tener aquí para que se vea a cual, a cual nos referimos es como cerveza turquesa, algo así, la brosa, ajá, sí, algo así, pero es la que a ella le da duro y un short rojo o algo así, solo no me enviaron la foto, amarillo parece que es, no, no es rojo es rojo, ajá, es como un corinto rojo, ajá, con bolita blanca, ajá, para que sí todos le ponemos asunto aquí, así lo trae y ya la gente mira cual, me estoy refiriendo yo es que la gente de todo se da cuenta, si usa la misma ropa, ya anda diciendo que es retrato si hombre, y vean pues que nosotros venimos a grabar de diario, entonces si ella carga la misma ropa o le da duro, entonces sale en los videos, sale con la misma ropa y la gente piensa que de diario seguido y no se cambia nunca, entonces por eso dicen que la carga y la carga, entonces vino la suscriptora y me llamó a ver si, es cierto, ajá, su short rojo y la verdad, no lo pongo pero está limpio y no me lo pongo todo así ¿qué hablamos? este es el short famoso, muchachos es cierto, él le queda a usted, no? sí, no, ¿con cuál fue que había chingado de doña Vicenta? lo estuve molestando fue con esa brusa, sí, con esa ropa, con esa se fue ese día vaya, entonces los dos días, ¿verdad que fuimos? con esa anda a ver qué van a hacer no, bien ¿y era con otra? ¿y era con otra? no, no ¿y era con otra? dice ¿va que esa era? esa era con madre sí, esa es ¿sí? es que sí, es la que más... es su ropa favorita ajá, con razón ¿qué ropa tiene su preferencia? sí, tiene una su ropa favorita es que mire pues, el día de ayer, nomás salimos del trabajo, una suscriptora me llamó ajá, pero miren pues, ¿sabe cuál es lo malo? que ella me dijo que me iba a enviar un audio para ella ajá, vaya, pero me así quedó, pero no me lo ha enviado porque nomás la llamada tengo aquí que ella me hizo ajá, vaya, entonces ella me dijo que le propusiera, que ella le proponía pues a Laraceli quemar su ropa ajá, y que ella le iba a mandar para comprar dos mudadas yo veo como le dijimos a ese día si, a cambio de eso a cambio de eso a ver voy a acabar mis rojos pues a Laraceli no me van a mandar yo no le mando va a quedar sin ropa yo hubiera mandado de una vez ajá, eso, entonces yo le dije así y ella me dijo yo voy a mandar el audio para que se lo enseñe a ella y esté segura vaya, está bueno, le dije yo pero la cuestión es de que ella no me lo ha enviado entonces yo no más vengo a para que usted de una vez le diga va ella va a ver el vídeo a ley pero quería ver de que ya está ese día me dijo también Willy que me quema la ropa, le dije en el vídeo si la gente quiere que yo quede mi ropa para que me manden el ropa para que yo cuando venimos con ella y Willy le dijimos sobre eso también porque y caba la misma duda es porque Ana han dicho que tal vez ella no se baña o algo así no por eso le dije así dice tal vez el Wichu no se va tal vez el Wichu le estoy diciendo el que quiere no ha pasado esta ropa usted yo me pongo la ropa esa porque yo cada rato lado mi ropa no me la pongo toda chuga también si le mandan para comprar esas dos mudadas y la suscriptora dice que si la quema ahí sí ahí sí porque si le voy a comer nada me va a mandar vaya entonces ya la ropa en mano o pongamos el pisto en mano y usted la quema ahí sí mejor si una vez hombre así tal vez se me va a comprar más vaya Wichu le va a comprar más por si no le envían le va a comprar más ni creo que ni para él no compra eso le diría yo a usted mire que usa la misma casi siempre pues sí pero mira la serie esa lo que pasa que tal vez ella se ha de sentir cómoda y como esa la tela es muy fresca la tela es muy fresca fue que tengo así blusas fue pues más caliente la tela como playera va y esa se ve que es bien fresca si se ve le ventila el aire así y su short la Daceli tiene bastantes shorts así o solo ese ese y otro negro ah sí un negrito pero le da duro a esa mujer si mañana se la va a poner o cuando toque mañana se la va a poner o cuando le toque si hombre pues entonces ahorita no se puede quemar sino que ella dice que ya cuando se le traiga la ropa o el dinero entonces ahí si usted misma la tiene que quemar ahí en el juego de la elma ya que está prendido pero no quiere ahorita ahorita no quiere ah se la compra la Daceli no pesa caro no pesa caro o la comaja 20 y no dijo que le dan duro y como porque le gusta es su favorita no porque yo digo va que se ponga la ropa que quiere va que sí total le gusto ajá porque uno en la casa pues busca la ropa más cómoda sí ajá porque yo voy ahorita a la casa y me trago un short una playera para que sea el mismo ajá lo que pasa es que ahí no nos miran ajá esa es la diferencia ahí no nos miran y ya grabando igual yo llevo y me trago mi short y mi otra blusa y ya ando casi eso me ocupa porque estoy en la casa pues no salgo algo así yo cuando yo salgo así me pongo la ropa que yo tengo ahí para salir pero pero además pero pero si le manda mientras no le manda pues ella va a seguir con ustedes también cambiada porque andan grabando ajá que es mi parte de abajo porque no lo lava más pero porque usted no? usted puede ayudar? no hay tiempo por eso pero si puede aquí no salimos de noche es rara la vez que tiene que hacer? se va a sentarse ahí afuera ya lo quemaron sabe que día ahí estaba sentado ahí afuera ah porque ah porque ya no va a trabajar vaya yo una vez una vez como dos dos veces como se llama es que ella a veces dice dos meses dos veces a dos meses dos meses dos meses tal vez se confundió ay no pues si entonces él vaya a meter al ropero y cuando ya le traemos el dinero entonces la saca y la quema segura yo segura pues si porque de igual manera no puedo asegurarle yo nada también porque si no yo fuera y la quemo pero como ya de ahí no la vamos a recuperar y yo me voy a quedar en deuda con ella con la maria la maria dice que se la compre 50 quetzales aunque de esas ya casi no se encuentra bien no madre pero de mudada sería otra si si tal vez mismo colombra comprar no porque la maria no se gasta 50 en todo y no es su favorito pero de lona o otro estilo pero para comprar lo mismo pero se queda con otro estilo y otro color mejor pantalones para que ella use de diario pantalón porque no sale pero como sale en cámara o si eres de lona los faldas de lona también también porque a mi falda así igual le gusta de lona pues de tela así pero menos de lona porque de lona como se arroba entonces de lona de lona así es pegado la falda ah ya pero si hay para usted hay falda tela si hay unas bien bonitas así lo que pasa es que la araceli lo que más compra son vestidos he visto yo solo vestidos y ale para grabar o algo usted no se va a poner un vestido no porque cuando hay una fiesta si me pongo vestido ah y si los ocupa pero cuando no hay no hay es mejor el pantalón así como se quede mucho el pantalón y todo ahí si si vas a caer entonces suscriptora ya escuchó lo que dijo ahí el lado lara o sea que todos quieren verle quemada la ropa a lara pero le quemó la gorra también ah si porque le quemó la gorra porque el viene solo molestando si pues si se la quemaste esta pues se la quemó solo esa tenía creo yo tuvo que comprar otra ay pobrecito vaya si hubiera hecho el elmer quemarle la ropa y le compra otra y le compra otra no porque ella no ah si porque ella no le compro la gorra así que daba una mano ya me fue pero como ya se va animada la aracel quien le regaló la blusa de ese merman miren la aldea miren la quiere no le quiten la ropa a la aracel es su favorita como es que uno tiene ropa favorita tiene su preferencia yo no tengo ropa favorita no la misma uso si pero no es mi favorita es como si fuera favorita porque la misma porque ya no hay para cambiar pues si el wicho tiene su favorita yo no cualquiera cualquiera si ella si tiene la ropa favorita de ella cual cual es? un short que tiene dos años de hoy dos años tío tío tiene su ropa favorita yo cualquiera me sabe? y como no tengo tampoco sus pantalonetas dime bueno entonces ya la araceli ya dijo ya dijo claro queda esperar a ver que pasa si la suscriptora me lo manda pues rapidito venimos pero no quiso será cuando ya le manden si le van a mandar el dinero si no no? si